¿Quiénes somos nosotros los que conformamos la Mesa de Coordinación por la Defensa de los Derechos Humanos? Somos la voz del pueblo. Somos los que sentimos hambre y sed de justicia. Somos los que gritamos en contra de las grandes injusticias que hay en Chiapas, en México y en todo el mundo. Por la voz de nuestra gente, de las personas que sufren, se formó y se creó la Mesa de Coordinación por la Defensa de los Derechos Humanos. Solamente así podemos avanzar un poco para ir exigiendo la justicia. Son muchísimos los problemas que hay en las comunidades indígenas, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades. Entonces, nosotros estamos muy preocupados. La preocupación que hay, no solo en el bosque, en San Cristóbal, donde hay grupos de personas, hay preocupaciones. Acabamos de escuchar la voz de los compañeros desplazados de Banavil, Tenejapa, los desplazados de Pro Nuevo. Y hay otros desplazados que todavía no saben dónde caminar o con quién caminar. Porque muchos hermanos indígenas no saben qué hacer cuando hay un problema. Pero nosotros estamos tocando la trompeta para llamar a todos aquellos que exigen justicia. Nosotros lo que queremos es parar la gran violencia que hay en México y en muchas partes. La preocupación también que tenemos por los presos inocentes. ¿Cuántos hermanos y hermanas están sufriendo dentro de las cárceles? Hay muchos presos, desaparecidos, que no sabemos si están vivos o están muertos. ¿Y por qué están desaparecidos a esas personas, hombres, mujeres? Porque tal vez levantaron la mano para exigir justicia. Por decir la verdad, están desaparecidos. La tortura que todavía no termina, la tortura que sigue. Cuando un preso o cuando una persona va a la cárcel, primero tiene que pasar a la tortura. Seguimos viviendo con esos problemas. El despojo de nuestras tierras también. Eso es la preocupación de la sociedad en general. La persecución también de los líderes. De las personas o de las mujeres que levantan la voz para defender al pueblo. Son perseguidos. Los que buscamos justicia o los que luchamos por la defensa de los derechos humanos somos los que estamos en la punta de la lanza. Entonces, por esos problemas que hay, nosotros empezamos ya a organizarnos con otros grupos. No importa la religión, el partido, el color. Señor, lo que nos interesa es vivir en paz y no tener más problemas. En Chiapas se han derramado muchísima sangre de hermanos indígenas y no indígenas. Ya no queremos ver más sangre como el caso de Arteal, el caso de Chavajeval, donde murieron muchos hermanos indígenas, como pasó en San Pedro, en Ixtalucún, en Unión Progreso y en otros municipios del estado de Chiapas, en otros estados de la República Mexicana. Ya no queremos que se repita eso. Estamos muy preocupados. Por eso nosotros, como Mesa de Coordinación por la Defensa de los Derechos Humanos, vamos a seguir trabajando, levantando la voz, la mano, para defender a los más desprotegidos. Nosotros, eso es la función que hacemos nosotros. Ese es el trabajo de la Mesa de Coordinación. Nosotros no estamos para pelear un puesto en el poder. Nosotros no nos enlistamos en la repartición de poderes que hay en los municipios, en los estados. Nosotros no vemos a esos grupos que se pelean por los puestos que hay. Nosotros alzamos la voz por la justicia, por la libertad, por el respeto de los pueblos indígenas y de los no indígenas. También hay muchos hermanos que no son indígenas, también están sufriendo. La injusticia no escoge colores, grupos partidistas. Un pobre inocente que no debe nada. Y ya lleva 15 años en la cárcel. ¿Por qué el compañero indígena quedó preso y sentenciado por muchos años? ¿Por qué tal vez no pudo presentar una declaración en español? Porque el compañero Alejandro es hablante de la lengua tzotzil, monolingüe de la lengua tzotzil. Nosotros los indígenas muchas veces quedamos presos durante varios años por no saber cómo defenderse. Por no saber cómo contestar las preguntas que nos hacen cuando estamos ante un juez o ministerio público. Muchas veces el indígena contesta sí cuando le lanzan una pregunta, tú mataste. Pero como muchas personas no sabemos cuál es la respuesta, cómo contestar. Y a veces decimos sí, en lugar de decir no. Y a veces decimos no, en lugar de decir sí. Ese es el problema que tenemos los indígenas, que no sabemos cómo expresarnos. Ese es el gran problema que hay, que tienen muchos hermanos presos. Alejandro Díaz Santis, le fabricaron los delitos cuando estaba en Veracruz. Allá en Veracruz, ¿quién, grupo indígena o grupo que habla la lengua tzotzil allá? Un pobre indígena que no habla el español, le armaron chingón la declaración que supuestamente él lo presentó. Por eso el compañero Alejandro no ha salido en la cárcel. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué un inocente que no sale en la cárcel? ¿Por qué tiene que pasar muchos años en la cárcel a un pobre indígena? Esa es la preocupación que tenemos nosotros. Entonces ya basta de estos tipos de problemas que hay. Queremos la liberación inmediata del compañero Alejandro Díaz Santis, que está recluido en el Cerezo Número 5 de San Cristóbal de las Casas. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Si ya lleva 15 años, si no hay justicia, hasta que cumpla la sentencia entonces, eso no lo vamos a permitir como mesa de coordinación por la defensa de los derechos humanos. Compañeros y compañeras, solo como mesa de coordinación nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que ir levantando la voz como grupos. No importa en qué municipio, en qué estado estemos, pero vamos a defender los derechos de los demás. eso es lo que hacemos nosotros. El otro problema es por la persecución que hay. Muchos hombres, muchos hombres, mujeres, se esconden. Aunque sí logramos ver los problemas, la injusticia, pero nos quedamos con la boca cerrada, porque luego viene la represión, las amenazas. Hace poco, el día 25 de enero de este año, participé en la peregrinación que se llevó a cabo aquí en San Cristóbal. Después de la peregrinación, yo iba caminando con el padre Marcelo, párroco de Simojovel. Me iban siguiendo, nos iban siguiendo. Personas, gente de gobierno. Eso fue lo que pasó, pero como íbamos barrio, éramos cinco. Pues ese día me escapé todavía. Al día siguiente, después de haber salido en un evento, acá en San Cristóbal, el día 26 de enero, me andaban persiguiendo seis personas de cabello corto. Y si hacemos la pregunta, ¿quiénes serán esas personas de cabello corto? Pues luego se nos viene la mente quiénes son. Me andaban persiguiendo como venado. Por poco me matan o me llevan a la cárcel, no sé, porque hasta ahorita yo sé que no tengo orden de aprehensión. Pero tengo enemigos. Hay gente que no me quieren ver, que ya no quieren que Martín siga con vida. Porque Martín es uno de los inconformes. Pero no soy el único inconforme de las grandes injusticias con los que rechazamos estos actos. Yo sé que hay muchísimos hombres, hay muchísimas mujeres que también están dispuestos hasta entregar la vida. Eso es lo que pasa con nosotros, con las personas que alzamos la voz, que alzamos la mano en contra de la injusticia. Entonces exigimos a las autoridades municipales, estatales, federales, que ya le pongan un alto esta gran violencia que hay. Con estos problemas que hay no podemos hablar de la democracia, de justicia, de igualdad, porque cada vez más está complicando la vida del ser humano. Por eso como mesa de coordinación estamos muy preocupados. Eso es lo que hacemos nosotros como mesa de coordinación. Y los invito, hermanos y hermanas, que sigamos luchando y que no escondamos la cara cuando vemos algo que va en contra de la sociedad. Levantemos la cara, levantemos la mano, alcemos la voz, porque es lo que pide nuestra gente, la seguridad. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de la mesa de coordinación. La mesa de coordinación inició hace unos meses. ¿Cuándo va a terminar? Nunca va a terminar. Vendrán otras generaciones que van a estar con nosotros. Nosotros vamos de paso. Pero estoy seguro que habrán más personas y otras generaciones, generaciones, perdón, que son los que van a seguir con nosotros aquí en el trabajo y en la lucha. Gracias compañeros y compañeras.